Me regresa a la acción, rendí contacto, en un corte fina muy grande, me dio el facho Y si yo perdí el facho, me dio la luna, me dio la luna, me dio la luna, me dio la luna Se ve solo ruda, haciéndolo sin disimulado, ¡pone listo! ¡Ah! ¡Mira de cabrón! ¡Sailo, salo duro y sin miedo, voy fan! Corte vijingo, con corte papá Noel ¿Qué tenía aquí, miren? Corte, papá Noel Corte, pasto deportivo, hermano El otro está tratando de hacer un nombre para juntar los dos y el otro con el canto deportivo Mira aquí nunca está haciendo deporte